Pero le fue a comprar las velas a la rubia, sí. ¡Apa! Nicole. Nicole es rubia, parece que es otra. No, pero es conocida. ¿Podemos decir rubro o no? No, no voy a decir nada. Modelo, cribe, vet. No voy a decir nada, porque es algo que el poroto me quiere hacer el retruco. El retruco te lo digo, me vas a dar el balé cuatro poroto, me vas a obligar. Igual el retruco lo hundió, porque estas flores las puede dibujar. Pueden separar a la madre las velitas para el departamento. Ah, bueno, pero estuvo bien. No, 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 no. Esa flora está separada. Son peores las velas que las flores. Y está claro que no, está bien. Y él me contesta bien, y yo lo tomé con excelente onda. Porque las velas no arden. Hay muchos cortes de lujo. No hubo cruce, nada. Ahora, ese lugar es romántico, romántico. Claro. Ese lugar, cuando vas a comprar algo, no es para tu casa ni nada. Hay otro local en ese mismo shopping para tu casa. Rara vez compran los señores velas. Y a la que compran las velas siempre son las chicas, además. Sí, salvo que vos las lleves a un lugar y quieras armar. Claro, un clima. Sí. Un pelón. Una vez tuve vela fragata en casa. ¿Ah, sí? Ese lugar no está en la ciudad. ¿Qué lugar? ¿En qué ciudad? Es el lugar que está armando Cubero para llevar. ¿En un pantano? Está a varios kilómetros de... Está en una ciudad. ¿Zona norte? ¿Zona sur? Ah, bueno, ahí están las velitas. Estas velas son de amor. Sí. Acá tiene un aroma especial. Sí, las conozco. Erotizantes. Yo lo que digo es... Está todavía... Acá me cantó el quiero con este. Yo le canté retruco. Retruco. Donde me tiré el ballet cuatro... Y ahí ya... ¡Vale, Cubero! Quiero decir algo, Poroto. Si me tiré el ballet cuatro, ya te digo quiero. Sí, sí. Tenés todas las de ganar. Y te digo, estoy viendo la carta. Rubio, naturalmente. Y tengo el ancho, espada, el ancho de basto y el siete... También. Y sí, estoy cargadísimo. Y veintidós. Pero si le decís eso, no te va... No se va a jugar. Y por ahí tiene ganas. Bastante jugado que haya comprado a Bielas y la muestre. Y le conozco. No, la mostró. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La mostró para desmentirme que habían sido flores. Exacto. No, no, no. Mostró la carta. Por eso te digo. ¡Qué error! Ahora te subo la foto de una moroche y te dice, no es Rubio. No es Rubio. Pisa todos los palitos.